Así es, muy buenos días mi gente linda, gracias por estarnos acompañando hoy en este día lunes, pues como ustedes se han dado cuenta pues estoy Olga, está Olga, estoy yo, Olga y este Andrea, Diana y Estuardo, por lo que ya se fijaron los amigos suscriptores pues solo me acompañan cuatro, esperamos que más adelante se me incorpore Juan Gabriel y Laurita, el cual pues no han venido, quizás les agarró un poco más. Un poquito, la tarde. ¿Cómo fue Andrea? ¿Quién es Andrea? ¿Eh? Dígalo. El bebecito. No, ya viene usted. Yo siempre decía. Ajá. ¿Qué le parece ya? No, muñeco pero de cera. ¿Cómo dijo? Espantapájaro, ¿y qué dijo? No te entiendo. Es vagabundo le dijo. No, no te entiendo. Entendió todavía. Iguana Chaya. Iguana Chaya, no es el cuñado de la Diana. Un sobrino. Primo. Primo, eh. Bueno, pues saluditos para todo. Nombre, hipótesis. Me van a decirte, llámame algo en la cara. ¿Cómo? ¿A él o a quién? ¿Y él? ¿Yo qué le digo? Este bebecito soy yo, mentira. ¿Él es? Ah, ya. ¿Y cómo no te entiendo? ¿Qué dice? Dígalo, Olga, dígalo. ¿Es verdad que no se le entiende? No lo entiende. Bueno, después de mal rato. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Mal di olor. Bueno, pues ya nos vamos a seguir con esto. Bienvenidos todos los amigos suscriptores. Hoy en este día, pues. Diana, ¿qué me les puede decir a ellos? Dígalo algo, Diana. Amigos suscriptores. Que ya están pendientes de este video. Este día lunes. Muy bienvenidos. Espero que estén con bien. Ay, mi amor. Y con buena salud también. Muchas bendiciones a todos y saluditos. Así es, saluditos para todos. Pues yo sí le entendía a la primera, a la Olga, mena. Bueno, ¿Usted, Andrea, qué les puede decir a ellos? ¿Qué les? Gente fiel a todos, a nuestros queridos amigos suscriptores. Saluditos en general a todititos. Aquel que está viéndonos. No importa, nos esté viendo en un teléfono, Samsung, un Alcatel, un Huawei, un Pixi, o un Motorola, o en una laptop, o una computadora de las mejores, una gran pantalla. No importa donde quiera que nos esté viendo. Saluditos. Saluditos. Ahora sí, Andrea. Pues, qué, bienvenidos a un nuevo video. Aquí, esperando que les guste. Y así. Así es. Este estuardo. Hola, queridos amigos de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video. Así dicen. Los que usan loquendo ya saben qué es. Bueno, yo no sé qué es eso. Loqueando. Olga. Usted no hace loqueando. Loqueando. Dígame algo allí para los amigos fieles, suscriptores. Yo oigo una guasanga que a Juan viene ya con al lado. Pues, bueno, primeramente, darle gracias a Diosita por su llamada de vida y decirles que... Bienvenidos. Bienvenidos. Sí, bienvenidos. ¿Qué pasa? Estoy entiendo que iba a comprar un estreno. Gracias, bicho. Ay, lo vamos a ir a el vestido. Vamos a estrenar. Buenos días, Juan. Buenos días, gente. Estreno, tío. ¿Ya compraron los estrenos, pues? Ah, más estreno que voy a comprar a compañera. Yo iba a comprar, pero no he comprado todavía. Porque hay nosotros, así que no fuéramos juntos. No, Cecilio, no le pusieron el diente al mentado el sábado. No se lo pusieron, pues. Hoy lunes le fue a dejar el pisto, el ahorro que tenía. Laurita le fue a dejar el ahorro que tenía a Cecilio. A quien no desconocen a Cecilio es Esteban. Este, Laura, ¿cómo se pone a gastar usted su dinerito en Esteban? Ay, don Ramón. Sí, ella lo ama, don Ramón. Pues sí, pero, óigame. Laurita, ¿eran sus ahorros que tenía para hoy esta fiesta de...? Para que ella, pues, iba a comprar sus estrenos, Ramón. Para que ella anduviera bien pipirizada. ¿Y Laura todo se lo dio? Sí, el otro poquito que le presté a mi hermano. ¿A Juan? Sí. Vaya, yo no hice nada, Juancito. Él me dice, préstame 40 dólares. Ah, no, espérame. 40 dólares, yo tenía 40 dólares ahí, son para... Espérame, Juancito. Entonces, Laura, vos le prestaste pisto a Laura. Yo pensé que ella te había prestado a vos. No, yo le presté a ella. Ah. Me dice, porque dicen, por ahí me dijo... Pero me dijo, dice mi mami que quiere eso, que lo va a ocupar. Bueno, está bien, yo voy a hacerlo. Debajo de la almohada, tal vez. Ahorita, pues, no ha llegado el tiempo de pagar la letra del motor. Le dije, más abajo, a Cersei. Bueno, cuando sale en carrera por abajo. Le dio el pisto a usted, pues, mami. Le dijo, cuando ella desear más a venir. No, hombre. Y cuando me dice, a Chilo, se lo di, ayudo a dejar. Laura, Laura, ¿lo hizo porque lo quiere? Claro que sí, don Ramón, porque lo quiero mucho. ¿Y no le gusta verlo así, con ventana? No. Ese sí es amor del bueno, porque la día pasada que la Olga me votó que es una muela, solo una pinza de centavos me dio para una pega loca. ¿Es cierto, Olga? Sí, es cierto. Juan, pero... No quiero andar gastando tanto. Por eso venimos con ese gran escándalo regañando a Laurita. Sí, él la encontró. Hasta los ahorritos de él. Mira, sinceramente, uno por la persona que quiere, uno hace lo que sea, don Ramón. Va, que cualquier... Eso, eso. Cualquier verdadera mujer, dicen que perdona. Mentira. Cuando se lo ganan. No, 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 bicho. Hubo beso. Ay, señor. ¡Me voy a matar a Juan! Juan, aquí no... Ahí tiene que toda la nobura que traían. Pues así, hipote. Sí. Hubo beso, no hubo. Sí, hubo. Diana, me disculpa, ¿qué me iba a decir usted? Mira, le quitéle esa cara a ese bicho. No puede. Ah, que cuando se lo ganan, sí. Yo estoy perdonada, pero cuando no. Ay, Ramón, quítelo esa cara. ¿Y cómo hago usted? Solo usted que la puede quitar de unas dos cachetadas. Ella hablando de cachetadas, la vez pasada dijimos que íbamos a jugar. Vale, le quité la vejita. Ajá, y entonces, ¿por qué no jugamos ahorita? No juegue todos a usted. Lleveso la mejilla, así juego yo, pero sí, así. Vale, y si en vez de, 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 de cómo se llama, de cachetada, es un abrazo y juego yo. No, antes no va a tener gracia. ¿Qué chiste va a tener? Pues así, allí vamos los dos. ¿En vez de cachetar, que se da puño cerrado? Vale, entonces, en vez de verse una boca, queda revolcada. ¿Va? Bueno, pues así, como allí va, va, este. No, porque es un buen niño y no me pueden revolcar. No, es que revolcada se le llama porque va a haber beso con abrazo incluido. No, 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 así no. Y que huelan las pitas y que brav, y que brav. Ajá, la Laura ya está hipnotizada pensando en Esteban. Laurita, usted quiere a Esteban, va. Sí, don. Y que, lo que le dice Juan, ¿qué piensa de eso usted? Ay, no sé, es un rompo. ¿Ah? No sé. Yo lo apoyo a usted porque yo hacía así, yo con él, yo le daba a mi mamá. ¡Ah! ¡Oh! ¡Juancito! Vaya, Juan, y con qué cara usted va a ir regañando a Laurita si usted era así. Juancito, venga, pues. Ajá. Vaya, Juancito. Y tenía que revelar justamente a Laura. Es que tiene razón, Juan, usted no tiene por qué está regañándole a Laura. Que le daba a ti. Pero no, por mí no había ningún problema, pero ella me mintió a mí. Me mintió. Ahí se le doy la razón. Sí, de mentir, sí. Es que, imagínate, si te decía la verdad, ¿se los ibas a decir o no? Pues claro, era mejor. Mentira, mentira. La verdad. No lo daba. No, no lo daba. No, no lo daba. 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 Yo, si hubiera sido la Laura, lo mismo hubiera hecho. Esto atrapa. No se fijó, Ramón. ¿Qué pasó? No se fijó. ¿Qué dijo? No, Ramón. Nada. Yo no lo vi, pero la cámara sí lo detectó. ¿Qué pasó? Ah, pues yo tengo que darles. No, es que Ramón sí está atento a la cámara. No, es que estaba viendo los ojos de Laura. Pero no, Ramón. Así lo hizo. Eso es lo que no me gustó. Juan, a la Andrea. Pues sí, pero como no, la Andrea no le correspondió. Así, mira, así le hizo, mira. Quiero ver cómo le hizo, Andrea. Juancas. No, pero voy a tener un leño. No pasó nada. No, no. Quiero un patito. Lleva de mí, señor. Muy culpable. Voy a llamar a la policía. Llamen a la policía, pues. Lleva la niña ticha. Vámonos entonces, vamos a caminar, porque sin más me recuerdo también la Olga nos prometió un juguito y allí, pues, Estuardo le dio los... Ay, quiere cortarle. Écheme. Estuardo le dio los ahorritos también a Olga. Ay, sí, cuántas veces ha dado algo, Estuardo. Realmente, ni quiera para los pampers del niño me da. ¿Y cómo te lo vas y no ha nacido todavía? Ay, le quemaste la ropa. La de pasada. Creo que la mayoría de aquí son testigos. Dice que ese gesto sí me dolió, don Ramón. ¿De qué? Yo le llevaba unas cositas para el niño, le llevaba una chumpeta, le llevaba este... Este... No, es que no es que quiera de lujo de Ramón, simplemente no quiero nada que venga de él. Y él los iba a invitar ahora a comer ahí algo. Ah, si él los quiere invitar a ustedes, está bien. No, pero te iba a invitar a vos. No, tampoco. Tampoco. Ya me quedó de la palabra llamando. Entonces, que me devuelva la frase, yo no quiero nada. Ajá. Uy, don Ramón, tampoco. ¿Qué pasó? Es que una burra, es que bravo, es que congrejo. ¿A dónde? Una rascada, mira. Eh, eh, eh. ¿Qué dices si los comemos de cangrejito, pa? Ay, no, pa Juan. Yo me acuerdo cuando la Olga besó a Pablo debajo del agua. Ah, y lo besaste debajo del agua, pa. El primer beso. ¿Les cuéntas, Chabri? Cuéntelo, pa. Cuéntelo, pa. Esa, sí, mi mami, como ella sabe, entonces ella no me dejaba nada con bichos, pa. Y entonces vine un día, estábamos vallando a la casa, andábamos con mis primos otros, y le dije yo, que si me podía dar un beso, bueno, así, pero debajo del agua, arriba, porque de cuatro, no, también. Bueno, pasó, nadie se dio cuenta. Viene Gustavo, Salud Papérez, por cierto, le hice una carta, diciéndole, hice acá, ya me dio río, tonto, y la carta. Lo que hizo él fue la leyó, y él me sacó el chambre del beso. Pero allí iba el beso, y te lo dio en la boca. Sí, allí me hace así, pero el bobo se cae, y pensó que la... ¿Bobo que pusiste ahí el nombre y lo dejamos en la boca, vos? ¿Se bajó de agua? Sí. Ahí hay una ventaja para Estuardo, porque Estuardo, sin querer, se da cuenta de cosas aquí, y de la Olga de Estuardo, no se da cuenta. Ay, ni quiera saber por qué no dio guardia. No, realmente, fíjense que yo no tengo mucha trayectoria, y pueden investigar en cara sucia, si quieren, o donde se... Solo porque yo llevió un rato donde ella lo más buscado. Ay, ella parecía la gran cara de Dios. Pero, de veras, los besos bajo de agua le diste, pero cuando estuviste conmigo, nada, ¿qué hiciste bajo de agua, vos? Ellos lo hicieron, pero así. En la piscina, en la piscina. En la piscina perdiste el diente. Gracias a este, gracias en los ahorros. Déjala ahorita, pues. Yo la piscina. La ahorita va a ser más bendecida, porque yo sé que eso lo hizo de Sequive. Sí, así es. Y nosotros no es que no burlemos de Esteban, nada más pues nos acordamos de él. Fíjense que es bueno, oiga bien, digamos, tener una novia así, imagínense, no tal vez por el dinero, sino que porque es una muestra de demostrarle que sí lo ama, porque le brindó el apoyo cuando el más lo necesita. Así es, yo por mí fue un buen gesto, porque el dinero va y viene y Esteban tal vez ahorita no lo podía conseguir. Mire, Laura, saca de una duda, ¿va a ser de oro el diente o no va a ser de oro, o de plata? No sé. ¿En chape va a ser? Este, no sé que se va a poner el diente, pero no sé. ¿De cobre? ¿Aluminio? Y allá estaba una bola de vaca, vos. Y con pega, no, como cuando regalan pegas. Todo bien. Todo bien. El doctor, el doctor, aquel. A él le vamos a ir a quitar la placa. Vamos, pues vamos a ir caminando mejor. Saludos para el finado, doctor Tobi. ¿Qué me hiciste? ¿Oye también? Saludos para el finado. ¿Crees que es el marco mi niño? ¿Cómo vamos a escuchar el saludo al finado, digo yo? Llegamos a la aduana, muchachos. Ahí tienen que sacar los documentos. El que no traje duje, que es a la partida, tienen que sacar. Ajá, si no, no pueden pasar de ahí. Yo traje el duje. Más vale. Yo traje el nique. ¿El nique? Allí querías que te pusieran la foto. ¿Vos? De verdad que... Uy, qué enorme, por Dios. Fue casi por este tiempo, porque andábamos repartiendo canastas cuando... Ajá. Cuando la Zaira fue acá al duje y el nique. Y dijo que ella había pedido que le pusieran la foto en el nique, pero no se lo habían podido. Ajá. Ajá. Hay que mandarle el nique. De verdad quiero saludar a un amigo. A la Zaira. Siempre está pendiente. A Ovidio. Ey, Ovidio. Gracias, dice, por tanto tiempo. ¡Saludos! ¡Saluditos! ¡Me enamoré de los ojos de ese muchacho! Son tan azules, parecen ojos de cielo. ¿Pero es lo de los ojos? ¡Solo de los ojos! Y si viniera en persona, vos ya me imagino la Olga. ¡Estuardo, por allá! Ya lo he visto en persona, fíjese. Ah, bueno. Son los que me gustan los ojos con azules, así son los de mi cuñado. ¡Saludos para mi amiga Cecilia y su esposo también! ¡Saludos para Cecilia! Para todos los que nos están viendo. Miguel López y su esposa. ¡Color huevo tibio! ¡Vámonos, hombre! ¡Vámonos! ¡Fijemos a estos bichos! ¡Fijemos, chilate! ¡Cuidado, después, no me van a caer! Aquí han de ver camarones. Así se llama mi primo de sobrenombre. Juan, ¿y si vamos a buscar la piedra mágica? ¡Ay, esa piedra! ¡La piedra mágica! ¡Si les contara lo que hacía Juan antes! ¡Cuéntelo, cuéntelo, Laurita! ¡Cuéntelo! Él anda diciendo que usted le dio el dinero a Cecilio. ¡Cecilio! Que le dice a Benchito que él anda vigiando los ríos, pero creo que él también. ¡Oh, Juancito! ¡Juancito! ¡Pase, hijo, que le peleen la cara! Bueno, dice Laura que, para los chichayos que no escucharon, Juan dice que Menchito anda vigiando los ríos, pero quizás él también. Así que vamos a ver qué en realidad sabe Laura y pues vamos a decirle a Juan que tiene que aceptar todo, ¿vale, Laurita? ¿Un colorcito más agradable que llega por aquí o? ¡Ah, ya me imagino! Bueno, invitamos a todos los amigos suscriptores que no se despeguen del canal Go Play. Hoy este día, el lunes, inicio de semana. Saluditos para todos los que ya iniciaron un día más de trabajo, gracias a nuestro señor. ¡Nos vemos en un próximo! ¡Un próximo! ¡Un próximo!